El barrio Antonio Nariño, perteneciente a la Comuna 4, se vistió de fiesta en la celebración nacional, donde se rinde tributo a la batalla de Boyacá, una fecha donde todo colombiano siente la bandera tricolor en el palpitar de su corazón. Sin más preámbulos, vamos a hacer una nota con mucha rima, para que usted que la está viendo, no se deprima. La jornada empieza con gran interés, donde hubo fútbol con goles de pies y cabeza. Las categorías preinfantil e infantil iniciaron la jornada, el equipo blanco y amarillo no se detenían por nada. En la categoría prejuvenil, muchos goles llegaban, al final del partido, estos se empataban. Se fueron al punto penal y esa era la jugada. Los ganadores recibieron medallas, besos alegres y siguió la jornada. Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te esparió, amala es una. Acompañamos, acompañó para que pudiéramos hacer a juntar algo muy fuerte, ayudáramos a nuestros compañeros, hiciéramos nuestro orgullo para cumplir nuestros sueños y ahora a la edad queremos ser como unos compañeros y ayudarnos entre nosotros mismos para así poder ser unos héroes y poder ser muchos amigos en el barrio. Catoranos ya a la junta. Agradecemos. Eso, eso. Unos animaban, otros disfrutaban. A punta de currulao, aquellos bailaban. En el baile rápido y bien coordinado, más de uno quedaba nonadado. Sigue la rumba, sigue la fiesta y este ágil muchacho logró una gran gesta, pues la vara de premios o el palo encebado, el premio mayor, mi ñaño, se lo ha llevado. Horas más tarde no podría estar mejor, pues a varios se elogiaron con mención de honor. Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más. Con mucho esfuerzo y dedicación, los miembros de la junta estuvieron en acción. Gracias a ustedes como comunidad de su aporte al comercio, tenemos el palo encebado. Esos niños hoy se van a colocar la medalla. Esa niña hoy van a tener unos premios. Ustedes mismos se van a hacer rifas. Ahí hay licuadoras, ahí hay tostadoras, ahí tenemos regalos para todos. Esta es una comunidad millonaria, pero millonaria de valores. Escuchen a Don Eder, hágame el favor, a través de esta pantalla hace intervención. Gracias a la comunidad, gracias al programa Fortaleciendo para la Gobernanza de la Sociedad Civil. Gracias a ustedes. Hoy estamos conmemorando la batalla de Boyacá, hoy 7 de agosto. Los 198 años de esa gesta histórica. Primero, ha sido un balance positivo, porque sabiendo que comenzamos con la parte deportiva, los muchachos nos debieron su medalla. Todo fue loable. Esa medalla, gracias al programa Fortaleciendo y gracias a la comunidad articulado, se le entregó su medalla a los muchachos, tanto a la categoría de 12 a 14 años, y de 14 a 16 años. Segundo, la parte cultural, muy buena. La comunidad, como la promotora local, y aquí está la parte jurídica, y como los comunicadores, como Alexis Cruz, son fieles testigos de este más nuevo evento que nosotros hemos hecho. Entonces, la comunidad se articuló, y sin ustedes, señor, hubiese sido imposible realizar este evento de esta forma que lo hemos hecho. Sinceramente, queremos agradecerle a toda la comunidad, al programa Fortaleciendo, porque ahora sí estamos haciendo incidencia en cuanto a la organización en nuestra comunidad. Gracias a Fortaleciendo y gracias a la comunidad. Y se entregaron una mención honorífica. ¿Por qué? Porque la incidencia que hace tanto las promotoras locales, los comunicadores del programa Fortaleciendo, igualmente la parte jurídica, la abogada, es loable. Así mismo, a los miembros de la comunidad se le entregaron esa mención honorífica por su gesta de trabajo que han traído desde hace años. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos, y vuelvo a decir, más que orgullo, más que privilegio, es una gran bendición de Dios nosotros contar con este programa, Fortaleciendo, porque nos apoyó, para que hoy en día estemos conmemorando, hoy 7 de agosto del 2017, estemos conmemorando esta batalla de Boyacá. Igualmente, Isabel Oviedo, miembro activa de esta Junta de Acción, también da su versión. Gracias a la Pastoral Social, hemos sacado este proyecto adelante para salir bien en nuestra comunidad, y gracias a ello, podemos compartir con otras comunidades, y todo ha sido un éxito, y con este plan buscamos un plan de bienestar. Aquí finaliza este informe con cariño y afecto, para la comunidad de Antonio Nariño, con todo el respeto. Y qué decir de Fortaleciendo, que no solo dice, sino que va haciendo, pues tiene un gran reto, llevar a las comunidades la paz, bienestar y progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!